Bueno, y debido a que se mantienen los asaltos y ataques armados en la calzada Roosevelt, situación que a criterio del Ministerio de Gobernación no es nada nuevo, se va a reforzar la capacidad operativa, dice, de la policía en ese sector, lo cual se traducirá en, ellos dicen, más unidades de prevención y reacción en puntos críticos en horas pico. Sin embargo, este es el segundo ofrecimiento que realiza el ministro en ese mismo sentido. Estamos replanteando la presencia, el despliegue y la actividad operativa, fundamentalmente en las horas pico, en las principales arterias del país, en donde se ha reportado últimamente, o se ha reportado siempre, actividades, fundamentalmente el tema de lo que son asaltos. Uno es prevenir con la presencia y lo otro es reaccionar cuando ocurre algún hecho.